La vida oculta de Fidel Castro Se habló de sus propiedades, del tema del doble, quién es, cómo actúa A pesar de que Fidel, hablando del tema del dinero, durante mucho tiempo dijo que ganaba 36 dólares al mes Pero hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a ir más allá Ayer te hice la pregunta, la dejamos un poco en el aire De cómo pudiste durante mucho tiempo defender y estar al lado de uno de los grandes dictadores de la historia Y en tu libro hablas del desencanto con el régimen, con Fidel Y que escuchaste una conversación que para ti fue importante Fue el detonante de todo esto entre Fidel Castro y Abrantes en un momento determinado ¿Sobre qué hablaban? ¿Qué fue lo que oíste? Esa fue una conversación que se dio en una reunión del ministro Abrantes con Fidel en su despacho en Palacio Y como todo se graba, en ese momento Fidel salió y me dijo que no grabara la conversación de Abrantes Pero se demoraron mucho tiempo y me entró la curiosidad y también un poco de aquella preocupación como escorta De que llevaban mucho rato y no habían ni siquiera pedido un whisky de Fidel o un café a Abrantes Y me puse los audífonos y en ese momento estaban conversando acerca de un narcotraficante Que iba a ir a Cuba y a Abrantes le estaba informando de la cantidad de dinero que daba ese hombre Todo eso está bien explicado en el libro, por eso te lo estoy explicando a grosso modo Y Fidel aceptó eso, en ese momento que yo tenía a Fidel como un ídolo, como un dios, como lo más grande que se tiene ¿Qué años estamos hablando de eso? Estamos hablando de unos meses antes de la causa Eso fue unos meses antes, 4, 5, 6 meses antes ¿89? De los 89, 1989 Entonces ahí yo me compruebo que Fidel Castro estaba inmerso en este problema del narcotráfico Contrario a todo lo que decía públicamente y se caía de espalda diciendo que nadie del gobierno De las altas esferas del gobierno estaba involucrado Ya estaban todos los comentarios aquellos de que Cuba estaba en el narcotráfico Entonces eso para mí Feli fue ya el punto culminante Se me cayó, me hice el propósito de que tenía que separarme de allí Porque me sentí en ese momento utilizado, me sentí engañado Se me cayó el ídolo que tenía No tienes hoy día la más mínima duda de que el régimen estuvo y está involucrado en el narcotráfico Y tienes más pruebas sobre esto Y que Fidel aceptaba y tenía conocimiento de todo esto Sí, por supuesto, en el libro relato incluso lugares donde fui con Fidel Que después en la causa se revelaron esos lugares como eran almacenamientos de droga En el aeropuerto antiguo de Varadero, todo eso está bien explicado ahí Pero la gotica que rebasó el vaso ya, que desbordó el vaso Fue cuando se da el fusilamiento de Ochoa de cuatro miembros de las Fuerzas Armadas O sea, dos del Ministerio Interior o tres del Ministerio Interior y otro más de las Fuerzas Armadas Fueron cuatro los fusilados, Ochoa, Martínez, Tony de la Guardia y Amado Padrón Y el encarcelamiento de hoy de Abrante, el Ministro del Interior, que era su hombre de confianza ¿Es el de la conversación que tú estabas conversando? Es el de la conversación, entonces ahí es donde yo digo, bueno, ya esta es la gota Porque si él es capaz de hacer eso con estas personas, que son personas de su entera confianza Sabiendo yo que Fidel era el que estaba dirigiendo la droga y los fusila Porque o le pide, todavía no estaban fusilados, le pedía la pena de muerte por fusilamiento Para limpiar el nombre de él y de Raúl, que no es capaz de hacer Entonces ya esa fue la gota y ahí es cuando ya yo plenamente decido separarme del sistema No hay fidelidad ninguna, los traicionó, los engañó Ochoa, los hermanos de la Guardia Y fueron víctimas de Fidel Por supuesto, yo sé fehacientemente por esa conversación que ya Fidel estaba dirigiendo la droga Y sé también que Raúl estaba en la droga por otro... Fidel y Raúl Sí, otras pruebas que digo, porque en el libro yo los relato Fidel no hablaba directamente de la droga con Ochoa Eran dos cadenas, pudiéramos decir Raúl dirigía directamente a Ochoa Fidel dirigía directamente a Abrante Y Abrante era el que hablaba con los hermanos de la Guardia, con Amado Padrón y eso Fidel nunca habló directamente con Tony de la Guardia y Amado Padrón con relación a la droga Por eso es que hay que descabezarlo, hay que cortar las dos cadenas Por eso es que se fusila a Ochoa para desvincular a Raúl y por eso es que Abrante va preso y después muere en prisión En extrañas circunstancias En extrañas circunstancias Era un hombre que había estado en Cuba en una situación en que la situación de las guerrillas en el Escambrá y todo eso era un tiempo verdaderamente de mucho conflicto Y después llegó a ser hasta ministro del interior, le planificaba los viajes a Fidel al exterior, era el jefe de las avanzadas de los viajes Era su hombre de confianza Era su hombre de confianza Y era un hombre que hacía ejercicio Yo lo veía haciendo ejercicio, un hombre que gozaba de una salud excelente Y de buena primera va a prisión y un poco tiempo después se dice que le da un infarto y que muere Y entonces hay diferentes versiones, yo no tengo que oír ninguna versión, yo estoy completamente convencido que Abrante igual que Ochoa había que eliminarlo ¿Qué detona el caso Ochoa? El caso Ochoa o Otona primeramente empiezan a surgir toda una serie de, lo que yo conozco que le llega a Fidel Yo dejé esa posición al lado de Fidel A Fidel le empiezan a llegar Se habla de una famosa reunión que hubo en un lugar donde dicen que habían grabado toda una serie de conversaciones No, lo que yo conozco es lo siguiente A Fidel le empieza a llegar información por diferentes vías De que se estaba comentando a nivel internacional De que había altos dirigentes de la revolución cubana que estaban involucrados en el tráfico de drogas Y no era un comentario, le empieza a llegar por diferentes vías Fidel le da primeramente Hay una conversación antes de esto con Abrante Que después Fidel la relata antes del juicio Que él tiene una conversación con Abrante y le da la tarea a Abrante de investigar Yo después de oír esta conversación, que sé que Fidel está en el narcotráfico Por supuesto que lo que pienso es que Fidel le dijo a Abrante que investigara A ver hasta qué nivel existía esta información afuera de que había altos dirigentes cubanos en la droga Y ahí se desató todo eso Después García Márquez regresó a Cuba En la misma casa que tenía García Márquez en Cuba Le comentó a Fidel que había fuertes rumores a nivel internacional De que altos oficiales, el gobierno cubano estaba inmerso en la droga Fidel manda a buscar un colombiano a Cuba Que tengo el nombre, lo tengo en el libro, lo tengo apuntado Que sí conocía de toda esta información que estaba afuera Con relación a que Cuba estaba involucrada en el narcotráfico Este hombre le verifica a Fidel Castro Le dice que sí, que efectivamente Se dan los acontecimientos de Panamá Donde Noriega, la invasión de Panamá Noriega lo toman prisioneros Noriega sabe de algunos manejos Porque Fidel intervino en una conversación entre Noriega y Pablo Escobar O alguna gente del narcotráfico con un desacuerdo que tenía Todos los que caen en esa causa de una u otra forma Estaban relacionados con el tema del narcotráfico Desde los hermanos hasta el caso de Ochoa y otros más Y es una forma de callarlos y tapar el escándalo Por supuesto Ese es, el juicio es eso Para limpiar la imagen de Fidel y de Raúl Pero todos estaban cumpliendo órdenes de Fidel y de Raúl Me hablabas anteriormente de esa conversación que escuchas con Abrantes ¿Qué sucede después contigo? No, después yo sigo normalmente O sea, yo tengo que buscar el momento Porque nunca antes nadie había planteado Voluntariamente separarse del lado de Fidel Yo me doy cuenta de esta situación Y tengo que esperar el momento oportuno para jubilarme Acuérdate que en ese año, en el año 1989 Yo no tengo ni siquiera lo que la ley requiere para poder jubilarme No tengo los años de servicio dentro de la seguridad personal Ni tengo la edad requerida Que como mínimo serían 45 años en el caso de la escorta de Fidel De manera que tengo que esperar todo ese tiempo Yo sigo cumpliendo con mi trabajo Y también empiezo a cuestionar otras cosas Que antiguamente no cuestionaba Que yo trataba de justificarme yo mismo Por ejemplo, yo sabía que Fidel tenía la caleta de Rosario Que tenía los yates Y yo mismo me justificaba diciendo que no Que eso era así Porque se había sacrificado mucho en la sierra Porque tuvo precios Yo mismo me justificaba Pero a partir de ese momento Que ya yo detecto que Fidel le miente al mundo Le miente a todo el mundo Se me cayó la imagen de Fidel Ya yo también empiezo a cuestionar esto Y empiezo a darme cuenta de que Fidel Es un Fidel público Y hay otro Fidel en la parte privada Hay una doble cara que lo relatas Muy bien en tu libro Nuevamente el libro próximamente va a salir en español En inglés es de nuevo el título ¿Cómo le pondríamos en español? La vida oculta de Fidel Castro Hay mucho más de esa vida oculta Que te voy a invitar que lo sigamos hablando Aquí en programas sucesivos Se ha hablado por ejemplo mucho De la infidelidad de Elías Soto del Valle Eso es un tema del que me gustaría que conversar Y también porque yo viví mucho esto ¿Cómo se preparaba la inteligencia de Fidel? La seguridad de Fidel Cuando salía al exterior Y tenía que enfrentar a la prensa Tengo el caso de muchos colegas De aquí de Miami Algunos hasta que fueron tratados violentamente Te pido que regreses al programa Vamos a tener los videos para esto Para poder comentarlo Muchas gracias Bueno, un placer feliz Bueno, Leonardo Sánchez Ahí lo tenían Acompañándonos aquí en A Mano Limpia Vamos a la pausa Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!